En el tramo Mapastepec, Pijijiapan, a la altura del rancho El Brasil, se registró una aparatosa carambola de tres vehículos, lo que dejó un saldo de una persona herida. De acuerdo a reportes, el primer vehículo, un Hyundai de color blanco, conducido por Luis Quijano Domínguez, de 23 años, terminó volcando tras un fuerte impacto, mientras que el segundo vehículo, un Mercedes Benz, se incrustó en la parte trasera del tercer vehículo, una camioneta tipo pick-up. Curiosos que pasaban por el lugar llamaron emergencias, por lo que en minutos se presentaron y trasladaron al hospital a una persona herida. Hasta el momento se desconoce lo que provocó la carambola. Durante la madrugada del viernes, en el tramo Arriaga, Ocozucuautla, se presentó la volcadura de un tractocamión cisterna tipo pipa, de doble remolque, y que a decir de las autoridades transportaba gasolina magna. El incidente se dio a la altura del kilómetro 51, pasando la segunda caseta de cobro de Jiquipilas. Bomberos y elementos de protección civil llegaron al lugar para pasar el combustible a otra unidad, por lo que la vía permaneció cerrada como precaución. Por fortuna no hubo víctimas mortales. En frontera con Malapa, autoridades llegaron frente al Hotel Carolina, pues habían reportado la muerte de una persona. Los uniformados se entrevistaron con el chofer de un taxi, con número económico 010 de la ruta Chico-Mucelo, quien comentó un hombre le había solicitado un viaje y le pidió que le comprara unas cosas en la tienda. Al volverse percató que el pasajero se había tomado unas pastillas herbicidas y al parecer ya estaba muerto, lo cual fue confirmado por paramédicos. El joven fue identificado como Jorge, alias Coquina, quien trabajaba como mesero en un bar, y quien minutos antes comentó que había tenido una fuerte discusión con su pareja, por lo que se presume tomó la fatal decisión. El DIF municipal, en coordinación con el Ayuntamiento de Tonalá, que preside José Luis Castillejos Vila, llevó a cabo la plática informativa sobre la alerta de violencia de género contra las mujeres, que fue impartida por la licenciada Susana Morales Palacios, psicóloga de la Fiscalía General del Estado, de la Coordinación de Prevención e Innovación Institucional. En el marco del Día Mundial contra la Desertificación, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, que encabeza Rafael Paquiano Alamán, reconoció a Chiapas por los resultados que están obteniendo en el combate a incendios forestales.